Nuevamente tenemos noticias de Cobra Kai, pero esta vez son más tristes de lo normal. Y es que a través de un comunicado oficial se ha confirmado la nueva temporada y su logo. Pero también nos han dicho una cosa muy reveladora, en la cual posiblemente el mayor involucrado sea Netflix. Y en este video vamos a hablar de todo esto, así que pónganse cómodos y disfruten del video. Pero antes de seguir con el video, les queda recordar que pueden suscribirse y activar la campanita, ya que así no se perderán de ningún video y también me motivarán a que sea subiendo este contenido. Ahora, hablando de las nuevas noticias de la sexta temporada, no solamente ha salido un comunicado, sino que también ha salido un teaser, en el cual pudimos ver escenas de las anteriores temporadas. Pero de fondo también tuvimos un audio del actor de Johnny, quien nos estaría narrando la historia que vimos a través de la serie. Y al final del teaser se nos habría revelado el nuevo logo de la temporada, pero también se nos habría confirmado que esta iba a ser la última temporada. Dejándonos con un mal sabor de boca, pero también con la posibilidad de que esta sea la mejor temporada. Y es algo que aseguraron los creadores. Y si ustedes quieren ver el teaser completo, entonces vayan al apartado de shorts de este canal, en el cual subí el teaser totalmente subtitulado, ya que por temas de copyright no me es posible meterlo en este video. Y si no, también les dejaré el teaser en los comentarios de este video. Pero también en este video les voy a mostrar el comunicado que hicieron los creadores, en el cual explican un poco el por qué esta va a ser la última temporada, pero que no va a ser el fin del Miyagi-verso, ya que seguramente tengamos más historias para ver, los cuales seguramente sean spin-off, o tal vez se refiere a la nueva película de Karate Kid. Y bueno, aquí los dejo con el comunicado. Como vieron, este no es del todo el fin de la serie de Cobra Kai, pero bueno, esto nos deja un mal sabor de boca a muchos fans. Así que ustedes díganme qué es lo que opinan de lo visto en este video. Y si tienen algo más que añadir o tienen ideas para siguientes videos, no olviden dejarlas en los comentarios, que con gusto los estaré leyendo. Ahora, mandaré los primeros 10 saludos que ustedes me estuvieron pidiendo en los comentarios de mi último video. Un saludo para CRG, Junior L, Agustín Muro Lascano, Emanuel González, MC Ren, Sebastián Arcosari, Ultra Ego AMB, Andrea Cantero, Noe Avila y para Miguel Xtreme. Muchas gracias por ver mis videos y también si quieres un saludo, no olvides pedirlo en los comentarios de mi último video, aunque tienes que ser rápido, porque solo saludaré a los 10 primeros en pedirlo. Pero bueno, aquí termina el video, espero que les haya gustado. Les recuerdo que si les gusta mi canal y mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita, ya que así no se perderán de ningún video y también me gustarán a que siga subiendo este contenido. También pueden dejar su like, comentar que les pareció el video y compartirlo con amigos. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.